Buenas noches, por así, sean todos y todas cordialmente bienvenidos al Centro Cultural Pereyó, un oasis de cultura para el desarrollo que ha traído a la ciudad de Baní, a las comunidades que les son aledañas y por supuesto a toda la provincia de Peravia y todos los pueblos de la región sur la oportunidad de disfrutar de actividades de gran nivel intelectual, artístico, de animación sociocultural y por supuesto trabajando enmarcados en cuatro ejes temáticos muy bien establecidos, el arte y la cultura, la educación, el medio ambiente y la animación sociocultural. La provincia de Peravia también se enorgullece de tener hombres y mujeres trabajadores, hombres y mujeres de gran formación que han dado al pueblo de Baní y por supuesto a la República Dominicana gran orgullo a nivel nacional e internacional. Entre ellos, el disertador de esta noche, genealogista e historiador oficial del pueblo de Baní, doctor Betilio Manuel Valera, para quien pido un fuerte aplauso. Entre nosotros también, la licenciada Julia Castillo, directora del Centro Cultural Pereyó. Amigos, allegados, invitados especiales que nos acompañan, amigos del Centro Cultural Pereyó, para toda la familia que forma parte de esta casa de cultura, es un orgullo recibir nuevamente al doctor Betilio Manuel Valera para hablar de un tema bastante importante para la cultura del pueblo de Baní. Y resulta que en torno a la imagen de la Virgen de la Regla, la familia banileja se une en lo que son las fiestas patronales que cada año congrega a miles de banilejos en este pueblo, los que vivimos aquí y los que se desplazan de otras partes del mundo para poder disfrutar de esta comunión familiar, donde todos los banilejos y banilejas nos unimos nuevamente para recordar el orgullo de haber nacido en esta patria chica. Quiero darle la bienvenida formal a este Centro Cultural Pereyó y para darles también unas palabras de bienvenida y de agradecimiento. Quiero invitar a este podio a la licenciada Julia Castillo, directora del Centro Cultural Pereyó, quien a su vez introducirá la conferencia Orígenes de la Patrona del Pueblo de Baní, Nuestra Señora Virgen de la Regla. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a Emanuel Díaz Santiago, quien es nuestro encargado de asuntos educativos y además nos hace su maestría de ceremonia con mucho amor y con mucho gusto. Realmente es una persona muy valiosa para nuestro centro y un joven modelo a seguir. El doctor Betilio Manuel Valera es miembro honorífico de nuestro consejo consultivo del Centro Cultural Pereyó. Además es una luminaria, es un hombre de luz y un hombre de quien todos los banilejos nos sentimos muy orgullosos y cada vez me sorprende más darme cuenta de que el doctor Valera es una fuente de saber. Yo le pedí que para nuestro Centro Cultural y para Baní, en homenaje a la Virgen de Regla, pues nos escribiera una conferencia especial con amor y que él escogiera el enfoque que él considerara el más apropiado o el que nazca desde su corazón. Y recibí con mucho beneplácito cuando me dijo que iba a desempolvar algunos documentos que tenía guardado por ahí y que nos iba a escribir algo muy, muy especial para esta noche. O sea, que no solo vamos a escuchar una conferencia cualquiera sobre la Virgen de Regla, nuestra diosa, nuestra protectora, nuestra benévola madre que por más de 300 años desde lo más alto ha estado cuidando de este pueblo, de este valle y con tanto amor ella nos ama más a nosotros que nosotros a ella. Durante más de 300 años, ella es más vieja que la fundación del propio Baní, ella nos protege y es paciente y es benévola y no se cansa de protegernos. Entonces, debemos ser muy agradecidos con la Virgen de Regla, pero para ser agradecidos con ella, yo considero que debemos conocerla. Inclusive muchos van y lejos, ni siquiera han pasado por la catedral a visitarla. No la conocen físicamente, pero tampoco conocen de su historia. Y es muy triste que una madre diosa que lleva más de 300 años cuidándonos y protegiéndonos y haciendo que este pueblo sea lo que es Baní. Todos estamos orgullosos de Baní, en gran medida se lo debemos a ella y que sepamos tan poco sobre ella. Pues esta noche, gracias a nuestro historiador oficial, el doctor Manuel Valera, vamos a escuchar cosas sobre ella que solo el doctor Valera sabe. Y la historia, la historia escondida. Somos privilegiados esta noche, al estar aquí acompañándonos, la Virgen de Regla, porque ella está presente. No sé si a esta hora terminó la misa, pero espero que se traslade desde la catedral hacia acá para que nos acompañe en espíritu. Y pues, doctor Valera, muchísimas gracias. Yo espero que esta conferencia pase a los medios de comunicación. Le comentaba al doctor Valera que como centro cultural le vamos a solicitar a los medios de comunicación tanto de Baní como de Santo Domingo que esta conferencia pues sea transmitida para que todos los dominicanos conozcan quién es esa luz que nos protege desde allá arriba y que nos ha protegido y que se llama la Virgen de la Regla. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches, distinguidos invitados, personas que hoy nos acompañan en esta noche. Muy buenas noches, aquellas personas que, no siendo directamente vanilejos por nacimiento, tienen raíces muy vanilejas. Tal es el caso de alguien a quien me unen lazos de afecto, de cariño, amistad y distinción, el doctor Juan Wenceslao Villaver de Lugo, aquí presente, que tanto por Altagracia Peña, su bisabuela, natural de la comunidad de Boca Canasta, como por los Lugo, una familia proveniente precisamente de la región y pueblo de Lugo, en Galicia, un reino situado al noroeste de España, tiene raíces vanilejas por esas dos partes. Muchas gracias a doña Julia Castillo, quien siempre tan gentil y tan afectuosamente nos invita para que siempre seamos una guía, un faro de luz, un faro de conocimiento. Nuestros afectos y nuestros respetos al señor representante, del señor comandante de la Policía Nacional aquí en Baní. Muy buenas noches a todos. A manera de introducción nos vamos a permitir leer estos datos interesantísimos sobre nuestra sagrada imagen, la patrona de la Baní, la virgen de la regla. En el siglo III de la era cristiana, la situación geopolítica de África, luego de la gran revolución que supuso el cristianismo, que había avanzado en el continente asiático y Europa, suponía cambios trascendentales en las formas de gobierno y en la situación del mundo entonces conocido. En el siglo II habían acaecido una serie de transformaciones que trascendían con la llegada al Asia Menor, la península de Anatolia, la actual Turquía asiática del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que con sus prédicas transformaría la faz espiritual de aquella región. Y también vosotros recordaréis que había caído el Imperio Romano de Occidente en el año 472 de la era cristiana y ya el apóstol Pedro, quepa, piedra, en antiguo arameo, había sido el primer papa de Roma. A la luz de acontecimientos, señores, que cronológicamente van desde el siglo I al V de la era cristiana, podemos decir que en apenas 400 años en la sociedad se originaron situaciones que pincelarían y cambiarían, transformarían la faz del planeta. Agustín, el hijo de Santa Mónica, la cual había tenido un sueño revelador, es decir, una premonición, donde se le ordenaba la talla en madera color oscuro, de una imagen sacratísima, nos revela un hecho consumado y floreciente, del gran fervor y el arraigo de orígenes y vírgenes oscuras que florecieron por toda Europa. Tal es el caso de Santa Isabel, la virgen de Sestochoa, patrona de Polonia y de Europa, y luego la gran emigración hacia América después del año de 1492. En América se presentan una serie de imágenes oscuras. En Colombia está la virgen de Chiquinquirá, en Cuba la del cobre, en Venezuela nuestra señora de Coromoto, en Brasil, la de Itapaicú, y así sucesivamente. A ambos lados del Atlántico surgían las imágenes que llevarían una gran fe advocatoria y religiosidad a los pueblos que iban siendo colonizados por el gran imperio de entonces, España. Así surge la aparición del indígena Juan Diego a la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México. Todas estas oscuras vírgenes, señores, guardan entre sí no sólo una relación histórica, sino un origen salvífico que se remonta por encima de la bruma de los sueños y la eternidad de los milenios. Y podemos hablar de la oscura imagen de la Virgen de Covadonga en España, cuyo nacimiento se remonta y sus orígenes trascienden a la antiquísima y señoría al orden de los caballeros templarios, la orden del temple, construida y edificada mediante un edicto en el Concilio de Bienes, una ciudad francesa en el año 1127 de la era cristiana. En el octavo siglo de nuestra era, un poderosísimo ejército al mando del gran Omar, el hijo de Fátima, el nieto de Mahoma, el profeta musulmán, invadió España luego del dominio del norte de la madre África. Las veneradas y venerables reliquias de nuestra fe cristiana y católica tuvieron que ser sacadas subrepticiamente y llevadas de incógnito a la península ibérica que al sentir el embate de los sarracenos y caer bajo su poderío, hubieron de esconderse estas imágenes talladas. Tal fue el duro destino de estas sacratísimas imágenes antes de llegar al continente americano. Los árabes, al tomar España, quisieron apenetrar a toda la Europa central, siendo detenidos en la batalla de Poitiers en los montes Pirineos por el gran emperador Carlomagno, fundador del primer sacro imperio romano de accidente, el hijo de Pipino el Breve, el nieto del héroe nacional de Francia, Carlos Martel, el descendiente de la notable casa de los Habsburgo. Ahí concluye el capítulo sobre los árabes querer dominar Europa. Hemos hecho esto a manera de introducción porque queríamos que ustedes tuvieran una idea y esa idea fuese el porqué de imágenes oscuras talladas en África y llevadas a España y su relación con la orden del temple que comenzó con el concilio de bienes y que fue destruida simbólicamente bajo el concilio de Troyes. Vamos a hablar ahora de Agustín de Hipona, a quien conocemos también con el nombre de San Agustín y cuyo nombre en latino es Aurelius Agustinianus. Agustín, obispo de Hipona, nació en la ciudad de Tagaste. Tagaste queda en la actual República Árabe de Libia por capital en Trípoli en el norte de África y nació un 13 de noviembre del año 354 de la era cristiana. Murió un 28 de agosto del 430 y es considerado por la iglesia romana un santo y padre y doctor de la iglesia católica. El doctor de la gracia como también se le conoce fue uno de los máximos pensadores del cristianismo en el primer milenio y según el historiador latino Antonio Livi uno de los grandes genios de la humanidad un autor prolífico que dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología siendo su libro más importante Las confesiones y la ciudad de Dios esas son sus obras más destacadas. Tagaste era una pequeña ciudad en la región libia de Numidia en el África Romana Su padre llamado Patricio era un pequeño propietario pagano y su madre Mónica luego santificada por la iglesia católica es puesta de ejemplo como una gran mujer cristiana de piedad y bondad probadas y una madre abnegada y preocupada siempre por el bienestar de la familia aún en las circunstancias adversas de aquella época Mónica le enseña a su hijo los principios básicos de la religión cristiana y de ahí comienza Agustín a preparar su camino hacia el cristianismo al cual se entregó de una manera constante mediante la oración permanente en Tagaste Agustín comenzó sus estudios básicos y posteriormente su padre le envía a una gran ciudad del oriente libio llamado Madaura a realizar estudios de gramática Agustín Agustín era un maniqueo y fue orador imperial en la ciudad de Milán Milán queda en el norte de Italia Milán es la capital de la región italiana de Lombardía limítrofe con Francia fue un orador rival del obispo Ambrosio de Milán figura que luego de hacer amistad con él hizo Agustín conocer los escritos de Plotinio y las espístolas de ese gran apóstol San Pablo a quien ya mencionamos Saulo de Tarso ya como obispo de Milán Agustín escribió libros que lo posicionaron como uno de los primeros cuatro padres de la iglesia junto con San Ambrosio pero de Agustín tenemos algo que decir que nos sorprendió mucho porque realmente es increíble que Agustín en 1500 años antecediera a dos personas muy conocidas en la cultura occidental Agustín de Hipona señores se anticipa al gran filósofo francés René Descartes al sostener que la mente mientras que duda es consciente de sí misma decía si me engaño existo se en infalor suma como la percepción del mundo exterior puede conducir al error el camino hacia la certeza es la interioridad que por un proceso de iluminación se encuentra con las verdades eternas y con el mismo Dios que según él está en lo más íntimo de nuestra propia intimidad las ideas de Agustín señores asómbrense eran ideas eternas que están en Dios y son los arquetipos según Agustín cree cuando Dios crea el cosmos dice Agustín Dios es una comunidad de amor que sale de sí mismo y crea por amor mediante las rationes seminales o gérmenes que explican el proceso evolutivo que se basa en una constante actividad creadora sin la cual nada subsistiría todo lo que Dios crea es bueno el mal carece de entidad esa ausencia de bien y fruto indeseable de la libertad del hombre Agustín también reflexiona sobre el tiempo desde la perspectiva de la conciencia subjetiva y nos dice que el interior del hombre dotado de memoria está disperso pero está disperso entre el pasado y el futuro y anhela y busca lo imperecedero es a través del examen de la propia trayectoria existencial y la introspección de la propia alma donde Agustín expresa sus convicciones cuando vemos que 1500 años antes que un gran judío proclamara las leyes evolutivas del universo como Agustín se atreve a hablar de Dios y a racionalizar la idea la idea del eterno de tal manera que es una entidad de sabiduría y de amor es cuando nosotros tenemos que entender que Agustín traspasa lo que hoy conocemos como la evolución y como las leyes cósmicas del universo o sea el pensamiento de Agustín es tan objetivamente claro que nos transporta y nos transforma hacia una situación de realidad donde él mismo dice que Dios es una entidad de amor y que en realidad el mal en sí carece de una entidad real que el mal no es más que la ausencia de bien cuando ejerce su fórmula ese gran judío que dice que la materia es igual a la velocidad por la comprensión del universo al cuadrado nosotros estamos entendiendo que Agustín se adelantó en más de 1500 años a Albert Einstein el famoso autor de la teoría de la relatividad Einstein agrega a los tres espacios temporales el tiempo en sí mismo no como un adjetivo sino como un sustantivo porque dice que la curvatura del espacio es lo que hace que el espacio cada vez se vaya agrandando más y que ese punto de propensión que los científicos y filósofos han llamado el Big Bang cuando el estallido que se derrama y comienza a crearse un universo de luz de calor y de energía introspectiva Agustín ha avanzado en esta idea mucho antes que Alberto Einstein para mí cuando leí esto sobre Agustín esto sencillamente me sorprendió Agustín muera en Hipona el 28 de agosto del año 430 durante el año en que los vándalos ponen sitio con Genserico y someten la ciudad durante la invasión de la provincia romana de África su cuerpo en fecha incierta fue trasladado a la isla francesa de Cerdeña y hacia el año 725 a Pavia a la basílica de San Pietro en Ciel Dior donde todavía hoy reposan historia leyenda y devoción a nuestra señora la virgen de la regla la regla de Agustín era la regla de la fe la tradición mariana cuenta con innumerables títulos dedicados a la Santísima Virgen María pero una de las advocaciones de María es María Santísima de Regla nuestra señora de la regla actual patrona de Baní y no solo de Baní sino de muchos pueblos a través del mundo incluyendo en Chipiona en la provincia andaluza de Cádiz en el poblado de Regla frente a la ciudad de La Habana capital de Cuba en un poblado brasileño en un poblado venezolano y también en un pueblo de las Filipinas en la isla de Luzón cerca de Manila la ciudad capital de Filipinas el culto maeriano arraigó la cristiandad a partir de la edad media que fue el siglo de oro de la devoción a María en Occidente de modo singular María es honrada también bajo la vocación de la Virgen de la Regla o Nuestra Señora de Regla los escritores medievales han establecido en sus reflexivos estudios un culto a la Madre de Dios por encima de lo ofrecido a santos y ángeles es lo que se conoce en el cristianismo con el nombre de hiperdulia la Virgen es la preferida de Dios de entre las demás criaturas la fe de un pueblo humilde percibió enseñanzas que fueron mostradas y dadas por los teólogos Agustín se sintió atraído fascinado y seducido por la figura de María y la grandeza de Nuestra Señora lo llevó a la advocación de la fe que quedó plasmada en innumerables expresiones de devoción y afecto que abarcarán toda la vida religiosa de la sociedad en nuestras páginas intentaremos ofrecer el origen del título de Nuestra Señora de la Regla vinculado siempre a San Agustín y a los canónigos regulares de San Agustín y en un segundo momento expondremos la historia no exenta de leyendas y de sucesos de esta advocación mariana asociada a la orden de San Agustín presente en ermitas iglesias conventos y santuarios por tierra de tres continentes Europa América y Asia el origen de la advocación mariana de regla está relacionada a Agustín y a su madre en sus confesiones en efecto nos cuenta el sueño que tuvo su señora madre Mónica en el año trescientos setenta y cinco en que se le aparece un ángel de pie sobre una regla de madera comunicándole que ella estaba allí donde también estaría su hijo este anticipo de la conversión a la fe católica de Agustín se haría realidad once años más tarde cuando pasa a crear y adentrarse en la misma regla de fe que su madre dice Agustín porque de tal modo ya como obispo de Hipona me convertiste a ti que ya yo no apetecía ni abrigaba esperanza alguna dentro de este mundo estando ya en aquella regla de fe sobre la que hacía tantos años me habías mostrado y así convertiste el llanto de mi madre el llanto de Mónica en gozo mucho más fecundo de lo que ella hubiera apetecido y mucho más caro y gasto del que podían esperar los nietos que le dieran mi carne esta historia da origen al título mariano en sus diferentes versiones virgen de regla santa maría de regla nuestra señora de la regla etcétera en alusión explícita a la escuela de los agustinianos y a la regla advocatoria de la fe en la que entra el hijo de santa Mónica tras su conversión a la fe de la iglesia católica la edad media señores fue propicia para la invención de leyendas piadosas y para historias inverosímiles según una antigua tradición recogida por Fray Diego de Carmona en su inédita obra historia sacra la imagen de la virgen de regla mandada a esculpir por el mismo Agustín como forma de vida monástica que lleva su nombre al tener que verse obligados de los vándalos invasores a salvar su imagen se encontraba el diácono cipriano en África en ese momento de visita y es quien saca la sagrada imagen de unos 60 centímetros de altura y la lleva al pueblo de Chipiona en Cádiz cuando los sarracenos los árabes invaden Chipiona y todo el sur lo que es hoy Andalucía en el año 711 de la era cristiana entonces la sagrada imagen es sacada de la pequeña iglesia de Chipiona y es escondida durante más de 400 años es increíble hasta que un grupo de monjes la encuentran dentro de una ermita en un sitio donde al lado lo que había era una especie de pozo de guardar agua en aquella época luego es llevada en la sagrada imagen al castillo de los guzmanes a la ermita del castillo de los guzmanes que estaba situado sobre la costa gaditana conocida antiguamente como capiones por el faro que fue mandado fundar por un militar romano cuando España era Iberia la antigua provincia romana llamado Quintio Servilio este castillo se encuentra en la costa orillas de la desembocadura del río Guadalquivir y esto ocurría ya en el año 1294 cuando Sancho IV reinaba en España los canónigos regulares de Agustín y la iglesia catedral de Santa María de Regla se encuentran en la ciudad de León recordemos que dos de los reinos más antiguos de España eran Castilla y León el obispo de León en el año 1130 introdujo en la iglesia catedral de León el nuevo estilo de vida para los canónigos que consistía en la observancia de la regla de San Agustín y en el siglo siguiente hacia el 2005 dio comienzo la construcción de la gótica catedral de León dedicada a Santa María de Regla como forma de vida y conducta señor esto es increíble es increíble la importancia que tiene María de Regla de pasar de África de un sueño a transformarse en patrona de la ciudad capital del reino de León la ciudad de León uno de los reinos más importantes y uno de los reinos claves en la expansión del cristianismo por toda España desde un primer momento la piedad mariana está presente en los canónigos de San Agustín a través de una serie de libros de oración litúrgica con gran celebridad y solemnidad se transformaron las fiestas de María los intelectuales componen libros y homilías a la intensa actividad de María de Regla ella es regla de fe referencia segura de protección y amparo divino por doquier llueven las ermitas e iglesias dedicadas a nuestra señora la virgen de regla no solo en el reino de León sino también en el reino de Castilla y un grupo de artesanos comienzan a trabajar imágenes oscuras en madera de ébano yo no sé si ustedes recuerdan que cuando uno va a la catedral de aquí de Baní hay un cántico a nuestra señora de regla que dice cuan bella soy señora porque soy oscura y menciona la iglesia africana en el siglo tercero todo esto viene en base a esto que yo hoy estoy dando a conocer a ustedes es de ahí que viene María de regla precisamente en el contexto sociocultural la inquietud mariana de la edad media propició a un canónigo regular de San Agustín en la catedral de León en el año de 1330 donde se descubre la sagrada imagen negra que vino del mar desde África en un lugar cerca de la catedral de León llamado el humilladero en una pequeña ermita como ya habíamos dicho María de regla es llevada al castillo de los Guzmán y cuando se construye la catedral de León es la patrona de la ciudad de León el cuarto señor de Marchena Pedro Ponce de León puso la ermita donde estuvo nuestra señora la virgen de la regla en mano de los ermitaños de San Agustín según contan un interesantísimo documento datado en Sevilla el 22 de abril del año de 1399 la imagen de la virgen de regla era una escultura en posición sedente muy pequeña de 62 centímetros de alto sin contar la peana que la sustenta de estilo de transición del románico al gótico esculpida entre los siglos 12 y 13 en madera policromada en una sola pieza desnuda en su origen y de color moreno tal como lo dice el cántico aquí en Vanilla nuestra señora de regla Juan bella soy señor porque soy negra hechura de Dios esta imagen con muchos milagros en su haber atrajo a numerosos devotos de las ciudades de Cádiz y circuncripciones vecinas para contemplar los misterios de la fe desde la oración sencilla el Papa Eugenio IV concedió las indulgencias para que devotamente los fieles visitaran en León el convento e iglesia de Santa María de regla en 1482 el quinto señor de León Rodrigo Ponce de León va a fundar una nueva vocación a la virgen de regla y ya para 1570 de estar la talla desnuda se muestra vestida con túnica correa agustiniana manto velo diadema real y rostrillo se le añade un niño sobre el pecho de su madre situado de pie y apoyado sobre la pierna izquierda de la virgen tal y como está aquí en Vanilla así mismo en la talla el 7 de septiembre de 1582 se traslada la imagen de nuestra señora la virgen de regla a su santuario ya propio levantado por la intervención de los señores infantes duques de Montpensier la primera procesión de la virgen de regla de que se tenga noticia data del 1588 organizada perdón por la duquesa de Medina Sidonia doña Ana Gómez de Silva y Mendoza para rogar por el éxito de la armada invencible la armada invencible es la armada que fundó Felipe II el gran rey de España el hijo del emperador Carlos I de España y V de Alemania una armada que lamentablemente fracasó frente a la armada inglés en la batalla del golfo de Lepanto en 1589 y donde perdió un brazo don Miguel de Cervantes Saavedra por sobrenombre el manco de Lepanto antes de la llegada de los borbones a España se incrementa la acción de piratas que saquearon sistemáticamente todas las catedrales y costas al tiempo que la nobleza perdía parte de su influencia debido a los saqueos entonces los duques de Arcos y de Medina Sidonia salvaron a Nuestra Señora la Virgen de las Reglas a partir del siglo XVIII el culto prosperó con ampulosos rituales barrocos y se crearon las novenas en honor a Nuestra Señora de Reglas y las procesiones conventuales precisamente en Baní hay nueve días de novena y una procesión conventual el día 21 el convento iglesia de Chipiona donde estuvo la Virgen al llegar del África padeció los efectos devastadores de los piratas de aquella época y por suerte en 1851 se vuelve a reconstruir el convento de Chipiona con su iglesia se restaura la imagen sagrada de regla y se hace una suscripción popular para mantener el fervor la fe en la sagrada imagen con el paso de los años el santuario de Chipiona vuelve a ser el centro vivo de la devoción a la Virgen de Regla Nuestra Señora de Regla es traída a América probablemente en el segundo viaje de Cristóbal Colón cuando él sale del puerto de Cádiz y posiblemente el primer sitio donde llega la Virgen de la Regla no es a Santo Domingo posiblemente es a Cuba es muy posible que así sea por documentos históricos que hemos tenido a la vista y de aquí a Santo Domingo tanto Santo Domingo como Cuba fueron capitanías generales nunca fueron bisreinatos aunque en principio tuvimos los primeros bisreyes de América Diego Colón y su esposa María de Toledo los peregrinos acudían a llenar la feligresía de la iglesia de Regla en la isla de Cuba ya para 1720 había una advocación de Nuestra Señora en el pobrado de Regla en Cuba pero aquí en el Valle de Baní es interesantísimo destacar que para el año de 1610 tenemos documentos que prueban que Nuestra Señora se encontraba en el Valle es decir que Nuestra Señora la Virgen de Regla es más antigua tal y como lo dijo la licenciada Doña Julia Castillo es muchísimo más antigua que el mismo pueblo de Baní en cuanto a su fundación es precisamente por el fervor a ella que se funda el poblado de Baní se hace la Villa Santísima de María de la Santísima Trinidad de Regla de Baní que tiene como patrón a Nuestra Señora la Virgen de la Regla hay más de 40 lugares en el mundo donde la patrona es Nuestra Señora de Regla y le voy a dar un dato que me dio un español casado con una vecina a mí en Cataluña hay un pueblo llamado Sidges de donde viene la familia Lluveres los tres hermanos Juan Salvador y Antonio Lluveres que fundan las tres familias en Baní uno de ellos incluso es el padre de la segunda prometida de nuestro Juan Pablo Duarte Prudencia Lluveres Álvarez hija de Antonio Lluveres pues bien resulta que ese español me dio el dato que la Virgen Patrona del pueblo de Sidges un pueblo muy cerca a Barcelona capital del Principado y antiguo reino de Cataluña es Nuestra Señora la Virgen de la Regla la misma patrona de Baní increíble pero cierto muchísimas gracias pedimos pedimos otro fuerte aplauso para el doctor Betilio Manuel Valera historiador oficial genealogista del pueblo de Baní quien se complacería según me informa en abrir en este momento un panel de preguntas y respuestas con el tema tratado el día en esta noche siempre y cuando claro ustedes gusten de hacer alguna duda que tengan en cuanto al tema tratado en esta conferencia Orígenes de la Patrona del Pueblo de Baní Nuestra Señora Virgen de la Regla nos gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta la pregunta a mi es corta yo he oído cierta referencia de que Yemayá y la Virgen de la Regla es la misma es cierto bueno déjame decirte algo la esclavitud un tema que a mi a veces no me gusta tocar porque lastima profundamente pero hemos tenido tantos millares de documentos a la vista que sabemos que eso comienza con una casa de banqueros alemanes apellidados Huelzer comienza en la isla de Santo Domingo durante el gobierno de los padres Jerónimos que comienza en el año de 1516 antes de que el Virrey de las Indias Don Diego Colón Moñiz de Pérez Trelo volviese a tomar el poder en 1521 se va a México el Virrey Diego Colón y muere en Montalbán en la Puebla de Montalbán en México el Virreinato de México en 1527 cuando comienza esa situación de la esclavitud los esclavos traídos de África que quiero que se sepan porque en muchos libros no se dice toda la verdad los esclavos traídos de África eran gente que los propios reyes de África hacían guerras se robaban y luego le vendían a los blancos de Europa ese negocio tan terrible y tan espantoso fue lo que provocó que alguien a quien yo en mis humildes conocimientos he querido llamar como el gran rey emperador de Europa Carlos el hijo de Doña Juana por sobrenombre La Loca el hijo de Felipe el hermoso duque de Austria de la casa de los Habsburgo el nieto de los reyes Fernando segundo de Aragón y quinto de Castilla Isabel segundo de Castilla por sobrenombre los reyes católicos hizo que se entrara un monasterio y renunciara al más grande imperio conocido por la humanidad de ese entonces eso hizo Carlos ahí está su verdadera grandeza renunció a todo su poder horrorizado por esa barbarie y dejó un regente el cardenal Cisnero para que luego el niño de nueve años Felipe fuera educado y criado como el gran rey de España Felipe II el que pierde precisamente la batalla de la armada invencible de la cual yo acabo de hablar eso trajo como consecuencia que esa gente traída de África tuviesen que tomar vocaciones en su propia lengua en el propio idioma que ellos traían consigo como es muy natural no sabían la lengua española la lengua castiza la lengua que se origina en la meseta castellana en el mismo centro de la península ibérica donde está Madrid capital de España entonces ellos le llamaron Yemayá y déjenme decirle algo muy interesante que yo he rastreado bastante y en profundidad el único sitio de América donde realmente quedó una lengua esclava fue la isla de Cuba yo no sé si alguien habrá oído la tremenda corte de para mí el más grande humorista de América Leopoldo Fernández para mí en mi humilde opinión alias Tres Patines cuando él habla del ñáñego el ñáñego es la lengua de los esclavos de África que la hablaban por lo bajo y lograron mantenerla porque los amos para romper con la dualidad de tradiciones les prohibían que hablasen en su idioma yo no sé si ustedes sabían ese dato pero es real y el ñáñego quedó como una lengua cuando Tres Patines en la tremenda corte habla del babalao el babalao en ñáñego es un brujo era el brujo de la tribu y ellos lograron mantener ese idioma ese idioma no se corrompió y es increíble la mayoría de los esclavos venían del Dauméi en el centro del continente africano al lado de la actual república de Guinea Occidental y frente a las costas de Guinea en África eran trasvasados a islas canarias que pertenecen a España y de ahí a América venían en unos barcos que daba pena porque venían todos con grilletes si se hundía el barco se ahogaban todos era un horror fue un negocio horrorizante tan horrorizante que ya ustedes ven lo que les he dicho de Carlos el gran emperador renunció porque se asqueó de que su propia familia estuviese en ese negocio tan terrible tan inmoral claro está no todo el que estuvo y sufrió la esclavitud sufrió en demasía porque había gente que por suerte cuando compraba un esclavo les trataba de una forma más humana yo puedo testimoniar que yo tengo un testamento original del año 1809 de una señora apellido Cabrera de Bánica de la villa de San Francisco de Paula de Bánica por emigración vecina del valle de Bánica como lo dice su testamento y ella le deja todos cuanto poseía todos sus bienes a su morena esclava y pide que las dos niñas de su morena esclava a quien tienen el concepto de una hija lo dice en su testamento sean ayudadas por Francisca Peguero maestra de costura del valle de Bánica yo tengo el testamento original de Francisca Peguero es de 1808 hija de Luis José Peguero primer historiador de Bánica y quiere que los niños estén al cargo del capitán Antonio Mota para que le enseñen a ser hombres de bien y de trabajo fíjense lo que esa señora está pidiendo en ese testamento para los hijos de su antigua esclava amén de que se lo deja todo ello y ese capitán Antonio Mota que en esa fecha es comandante de Alba de Bánica es el comandante de las armas en ese entonces es el papá de nuestro glorioso Manuel de Regla Mota presidente y vicepresidente de la república es decir que no todo dentro del término que conllevó la esclavitud de cuatro siglos fue horror también hubo mucha gente noble que supo tratar como lo que verdaderamente eran como seres humanos a esos lados yo sé donde entra el blanco en cada familia negra y donde entra el negro en cada familia blanca somos parte de un código genético y el código genético es como un sello gomígrafo si el sello gomígrafo dice Juan cuando yo lo prenso en el papel lo que va a salir es Juan no va a salir Pedro en una sociedad como la Vanileja donde más del 80% de la población incluyéndome a mí es mulata yo no creo que el racismo haya sido algo como muchos han querido con el respeto que me merecen esas opiniones claro está manifestar no lo que yo creo que aconteció fue otra cosa y yo voy a decir ahora la verdadera historia sobre ese asunto ustedes recordarán que el zar Nicolás II el hijo de Alejandro y el nieto de Victoria una reina inglesa casado con una prima hermana de él la Sarina nieta de Victoria de Inglaterra también de aquella gran mujer que gobernó 67 años un gran imperio porque gobernó por su pueblo y para su pueblo Victoria transitaba en la caleza en el coche real e iba a donde los agricultores bajaba del coche real a hablar con ellos y se ganó todo un pueblo así es que se debe de gobernar para el pueblo ahora bien cuando Nicolás II es asesinado por los bolcheviques acontece aquí en Baní que había un solo club social el club Unión pero en esa época había una familia la familia formada por un teniente médico del ejército español que viene a Baní cuando Santana le anexa a la República España el doctor don José Antonio Mininho Valdés natural de La Habana Cuba casado en 1868 con Dolores Villini hija natural reconocida del prócer José Altagracia Villini Mota íntimo de Duarte y los Trinitarios y de Luisa Ayeste el apellido Ayeste estaba radicado en Azo pero es un apellido que viene del señorío de Vizcaya en España y los señores de Vizcaya fueron los López de Aro de ahí el nombre de la tienda en Santo Domingo López de Aro en honor a los López de Aro los señores de Vizcaya los señores del País Vasco el País Vasco son siete provincias cuatro del lado español y tres del lado francés que es lo que los franceses llaman los Pirineos Occidentales en su lengua materna cuando acontece la muerte del Sar Nicolás a manos de los bolcheviques con Lenin a la cabeza y con el luego monstruo el tirano Stalin José Stalin acontece en Baní una división una escisión del club porque la gente del club del doctor mi niño querían inscribir a una persona que había un grupo dentro de ese club social que se oponía entonces los que se oponían a que esa persona que es el nieto de un prócer dominicano ligado a la era de Trujillo no voy a decir nombres respetuosamente los que se oponían a esa situación fundaron otro club se le llamó el club Casino de Peravia y se fundó en el año de 1919 entonces habían dos clubes el club Unión y el Casino de Peravia el Casino de Peravia era regenteado por el hombre que en una época fue el Sar del Café Virgilio Pimentel Andújar llamado en su época el Millonario del Sur y el otro grupo era el grupo del doctor mi niño de la familia mi niño que aceptaron a ese señor como socio un señor de raíces vanilejas pero que vivía en la comunidad de Yaguate Yaguate los fundan vanilejos Yaguate se funda en la tierra de Antonio Álvarez y Margarita Fuentes los abuelos de la novia de Duarte los abuelos de mi tatarabuelo los abuelos de Manuel de Regla Mota Álvarez en fin entonces a partir de esa escisión social a los que aceptaron al señor de Yaguate les llamaban los bolcheviques a los que a los que no aceptaron al señor de Yaguate les llamaron los imperiales y yo cuando era un niño señores que bueno que me hiciste esa pregunta tuve una gran duda yo iba de vacaciones a la casa del doctor José de Jesús Rabelo de la Fuente padrino de mi madre uno de los grandes laboratoristas director toda la vida del laboratorio de salud pública doctor de Filló hasta la hora de su muerte hijo de José de Jesús Rabelo y de Castro don Chuchu Rabelo el ilustre músico dominicano que funda la orquesta filarmónica a partir del octeto de la juventud que funda el liceo musical y que funda la sinfónica nacional a pedido de Trujillo ese hijo del maestro Rabelo entre paréntesis el segundo apellido es que son tantas cosas el maestro Rabelo es de Castro de los Castro de Matán se lo hizo de Castro era Vanillet la mamá del ilustre músico dominicano yo iba de vacaciones donde el doctor Rabelo a la calle Buencelado Álvarez 4 entre doctor Piñeiro y Benigno Filomeno de Rojas y resulta que tía Pilar hermana de la madre del doctor Rabelo española de un pueblito llamado San Fernando que a raíz de una visita del doctor Leonel Fernández siendo presidente de la república es que me sorprendo lo que fue San Fernando para la famosa corte y la declaración de derechos humanos en la monarquía española increíble lo que ese pueblito aportó al lado de Cádiz en Andalucía para no alargar más el tema y volver a nuestro camino y tu pregunta tía Pilar me decía Bertilito de cariño y me dijo Bertilito yo fui a Baní tu pueblo y bailé en dos clubes ¿cómo va a ser tía Pilar? sí me invitaron a los dos y a uno les decían bolcheviques y a otro imperiales yo un niño de nueve años eso me entró en la cabeza pero yo decía no no pero tía Pilar tiene noventa y tantos años debe ser que su mente ya no está tan bien pues no su mente estaba muy bien y muy lúcida cuando yo crecí en mis investigaciones históricas que yo me entero que de verdad verdad hubo dos clubes y ella le invitaron a bailar a los dos cuando llegó aquí a bailar entonces de ahí viene el asunto del racismo porque el señor que no aceptó la gente de don Virgilio Pimentel era de color pero ellos no lo aceptaron no por el color ellos lo aceptaron por una cuestión de índole política porque aquí en Baní como en todos los pueblos un grupo apoyó a uno de los grandes líderes de su primo que fue Horacio Vázquez nieto de Altagracia Lizardo una banileja que conste y el otro grupo apoyó a Juan Isidro Jiménez que ahora es que yo he descubierto por un documento notarial que ese Juan Jiménez que va a Cotuí padre de Manuel Jiménez González que fue presidente de la república y abuelo de Juan Isidro Jiménez que también fue presidente de la república era un banilejo de ahí de Cañafístol increíble pero cierto por donde andamos los banilejos con relación a la Virgen de Regla siempre he oído los comentarios de que hubo un gran incendio en la iglesia y se quemó y que ella era más morenita y se la llevaron a reparar y la trajeron entonces no la trajeron rosada que hay de cierto en eso resulta que la Virgen de Regla se quema en 1882 cuando un gran banilejo y mejor maestro don Adolfo González se quema las manos pero salva parte de ella entonces la mandan a reparar a la capital y la traen morenita otra vez se consagra la iglesia en 1889 por José María Meriño hermano de Monseñor Meriño señor arzobispo primado de Santo Domingo y cura de Banín José María Meriño entonces después de consagrada esa iglesia en 1908 el padre Esteban Rojas hermano de Matilde Rojas la esposa de Tomás Díaz hijo del prócer Modesto Díaz prócer de la independencia de aquí y de la de Cuba hay un incendio con una cuestión de algodón y unas velas encendidas y ahí fue cuando la virgen sufrió una quemadura tan grande que entonces la llevan a la capital ven que no la pueden reconstruir igual y quien la reconstruye no puedo decir que por mandato ni insinuación de nadie no la manda más blanquita eso es verdad que fue así pero no creo no creo que haya sido algo a propósito lo que creo es que la gente muchas veces no se edifica y voy a poner un ejemplo en una charla en el honorable ayuntamiento una persona que es funcionario del ayuntamiento y me debo reservar el nombre por delicadeza habló del general Francisco Gregorio Villini y dijo que el general Villini primero había sido sacerdote y luego presidente eso es un grave y magnánimo error porque el sacerdote el padre Villini era tío del presidente se trata de dos personas diferentes pero como esa persona no se orientó y debió de haberse orientado cometió ese caso error queremos agradecer al doctor Betilio Manuel Valera por la disertación de esta conferencia sobre los orígenes de la patrona del pueblo de Baní nuestra señora virgen de la regla por este panel de preguntas queremos también agradecer a los amigos e invitados especiales del centro cultural Perello en especial a los centros educativos de Villa Fundación y también a los estudiantes de la comunidad de Santana y Pizarrete que nos están acompañando en esta noche pues queremos que pasen también a la cafetería del centro cultural Perello donde le hemos preparado un brindis especial algo modesto pero algo especial para ustedes entonces queremos despedir esta noche y queremos darle finalmente las gracias al doctor Betilio Manuel Valera por esta maravillosa conferencia esperamos poder seguir cultivando lo que resta de este año el año próximo y quien sabe más allá cultura para el desarrollo muchísimas gracias 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 por ver el video.